Un nuevo frente frío ingresará sobre Baja California durante la tarde y noche de este viernes, por lo que se prevé un nuevo y marcado descenso de la temperatura, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Ante este fenómeno meteorológico, se estiman temperaturas mínimas inferiores a menos 5 grados Celsius en las montañas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y el Estado de México. En tanto, el termómetro marcará de menos 5 a 0 grados centígrados en las regiones serranas de Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Ante dicha situación, se recomienda a la población, especialmente niños, adultos, mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, limitar los esfuerzos prolongados al aire libre. Notimex.